Bueno, me gustaría que me contarais que intenta reflejar, bueno, primero su título que simplemente cambiar el orden, o sea, cambiar el orden o tiene algún significado, agotarás ¿El título lo dice? Sí Bueno, pues... Estaba muy agotado de acabar el disco Bueno, sí ¿A dónde viene? No, ya se pensaba... Buena coña No, se pensaba que se iba a llamar así desde antes de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que el batería que teníamos antes se le ocurrió, se dio cuenta de que se la toca, le ves el agotarás Y entonces, bueno, quedó como una anécdota Y a la hora de explotar un nuevo disco, pues el título Leo comentó la opción de poder jugar con ese otro oyente, ¿no? De agotarás, tal Y bueno, pues la verdad es que nos pusimos en contacto con el dibujante Eduardo Maqueda Que es un amiguete de Leo, que ahora es amiguete de todos nosotros Y empezamos a trabajar un poco con la idea, ¿no? Hay una película que se llama Resplandor, donde hay un niño que escribe en una pared red room Entonces, en el exceso se desmarren, ¿no? Entonces, jugando con esa idea un poco, un poco Pues hemos traguado la idea del pasillo y la tía y tal Entonces, bueno, todo es un poco de eso, ¿no? Hemos dejado que la gente juegue un poco su imaginación Tampoco le vamos a poner clarito eso, ¿no? Pero, bueno... Uy, bueno, lo he parado sin querer, pero quería puntualizar una cosa Quien no conozca a Saratoga y se fije, por ejemplo, en lo que es la actualidad Con la formación, con el Lobo Estepario, con Tete Novoa Y los clasicazos, clasicacios, clasicacios, historiquillos de Niestro Rioc Como son, pues, Jero Ramiro Pues ya estaba con V.C. y Ramoncín A finales de los 70 Luego ya, posteriormente, pues fundador de Santa Es que es un personaje histórico monstruoso Jero, Santa Y luego, pues, fue guitarrista de New Donde coincide con Nico del Hierro Con Nico del Hierro Y ahí, pues, empieza a fraguar los principios de Saratoga Nico del Hierro, que también estuvo... ¿Cómo se llamaba tu primer grupo? Nico Hades, mátame Y luego, pues, también fue bajista de Barón Rojo En la época del desafío Entonces, pues, empieza el asunto de Saratoga En el 92 O sea, estamos hablando de una banda con 30 años de trayectoria Mira, en este 2022 cumplen los 30 años Y por eso han sacado, pues, ese estupendo recopilatorio Ese estupendo regrabaciones No sé, disco de aniversario Pero a lo largo de su historia Pues han pasado por el grupo Pues componentes como Joaquín Arellano El niño, al cual aludía, pues, Jero El batería de muro, ¿no? El primer cantante de Saratoga Fue Fortu Sánchez Por eso Fortu Sánchez de Obús O sea, no hace falta dar más señas Pero bueno, el cantante de Obús Por eso al principio se les conoció Como la reunión de los clásicos La formación con Toni Hernando y Andy C. también era absolutamente brutal La entrada de Tete, al cual amamos con todo el corazón Fue algo brutal Luego, pues, retoman con esta formación semiclásica Hoy en día Con la fuerza, con el virtuosismo vocal de Tete Novoa Y la verdad, o sea, un grupazo histórico e imprescindible A grandes rasgos, pues, tanto la presentación como la portada, como la música Pues, está redondo, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo de mucha gente ahí Luego la compañía de discos Hemos estado eligiendo Hemos estado controlando todo Desde la producción, la grabación, todo, ¿no? Entonces, es un resultado bueno Y seguramente van a ir ya Los próximos discos que irán en ese sentido Bueno, hablemos ya, al fin y al cabo, de lo que configuran los discos Y lo que hace grandes a los grupos Las canciones Bueno, la hacemos por la intro No te las voy a preguntar todas Pero la intro de... Yo, esa es la curiosidad que tengo La intro ¿Qué significa esta numeración? 9-1-1-0-1 Es una fecha Ah, es una fecha 11 de septiembre Ah Bueno, ya me han salventado Sí, eso es... Esa introducción iba con otra canción Que luego no ha ido Y entonces, todo el mundo estuvo de acuerdo En que esa introducción podía venir muy bien Para abrir el disco Y cuando la estaba terminando de arreglar De hacer los últimos retoques Lo que hicimos fue que... Bueno, decidimos que iba a ser Pero justamente cuando terminé de hacerla Y la dejé grabar Desde el sofá A descansar Y ve ahí una móvil que había en la tele De las Torres Gemelas Muy gorda Sí, ¿no? Entonces decidí que... Que se iba a llamar Esa fecha Vamos Pero es un poco coincidente de varias cosas No solamente eso Bueno, pasamos Pasamos a otra canción Tras las rejas Sí Tras las rejas Bueno, tras las rejas Es una inspiración Que tuve de un libro que leí Que era Los filares de la tierra Que me sirvió para varios motivos O sea, tras las rejas Mercenario Y alguna cosa más por ahí Pero bueno, es una historia Como el que lee un cómico Lee un libro, ¿no? Es simplemente eso A veces hacemos cosas esas Nos podemos prohibir el lujo De hacer eso Porque si no nos estamos encuadrados En ningún tipo de estilo Un poco Sigamos con Las puertas del cielo Las puertas del cielo La letra, bueno, era de Nico La canción la hicimos a medios Entre Nico y yo Y nada, era una canción Que tenía Se había atangado un poquito Nico a la hora de hacerle una melodía Y tal No les llegaba del punto Y me dice Bueno, vamos a ver ¿Qué podemos hacer entre los dos? Y nada, me llevé Me llevé lo que es la base Ritmita a casa y tal Y me salió muy rapidita Aparte Fue una canción que no me costó Prácticamente nada Y bueno, la letra viene Viene a hablar un poquito Sobre una persona Que habla a otra A la que quiere mucho Que puede ser una hija Puede ser un pariente O un amigo La cual le dice que Que tiene que seguir para adelante Y que tiene que Tiene que intentar hacer lo posible Para continuar Y que él estará detrás ayudándole ¿No? También la puertas del cielo Quiere decir que te ayuden En la medida de lo posible Ojo, fíjate tú La entrevista a Saltomata ¿Sabes? O sea, la entrevista Que era como Se concertaban entonces Como mucho mandabas un Un email Pero a Saratoga los pille Pues justo antes De su prueba de sonido O sea, ibas mucho antes No es como hoy en día Que coges Mandas un email Lo conciertas Bueno, que hoy en día En realidad todo lo hacemos O por videollamada O por teléfono Se ha perdido Ese romanticismo De la radiocasete De la grabadora de casete Y de ir allí A las 5 de la tarde Decir ¡Saratoga! Oye, que os hago una entrevista Y por eso se oye Pues el infierno El infierno que se oye De fondo Pero oye Que el contenido El contenido es valioso O sea, yo Opino que el contenido Que tiene esta entrevista Hablando de canciones De la gotaraz De cómo se fragó La portada El título El nombre de Saratoga O sea, es valiosísimo El contenido De lo que Lo que estamos escuchando O sea De las formas No estoy muy orgulloso Aunque bueno Eran mis principios Que quieres Pero de lo que es El contenido Tela, eh Ya que me he puesto A hablar contigo Bueno Una prueba De que ya Dani y tú Estáis totalmente Integrados en el disco Incluso en Agotaraz Tú has firmado La letra y la música De dos canciones Incluso en Viento de Guerra Una cosa que sí Si es cierto Es que la gente Quizás más de cara al público Parece que En el Viento de Guerra Éramos los nuevos Yo ya he sido enteras Sí porque era el primer LP Que grabamos Pero desde el primer momento Hemos tenido voz y voto En todo Y buena química Y buena química Y bueno De hecho Yo hice alguna cosita Con Jero En Viento de Guerra Que pudiera ser Así que La melodía de voz es mía Y muchos arreglos de batería Porque yo también toco la batería Muchos arreglos de batería También se me ocurrieron a mí A la hora de la grabación Y luego en Agotará Pues directamente se eligieron Temas de todos No de Nico y de Jero Precisamente Sino un poquito Vimos los mejores temas De todos los que había Había 28 temas en total Y decidimos Que los mejores Los 14 mejores Exactamente No se te puede ocurrir El decir Oye vámonos A un sitio cerrado Salgamos a la calle Bueno Ahora acabo de recordar otra Hacía un frío En Vila Seca ese día Yo no sé Qué pasa con Vila Seca Pero cuando en Tarragón Hace fresco En Vila Seca Se hiela El asfalto Y está Nada Aquí al lado Puedo ir andando Ir y volver En esta En esta En esta mañana Bueno háblame de una de esas canciones Parte de mí Ajá Háblame de ella Parte de mí es una balada Que yo compuse No quería componerla Es decir No tenía pensado Hacer una canción a ese motivo Pero bueno Mi abuelo murió Y tampoco me gusta recordar A la gente cuando muere Pero bueno quizás Un día me puse a tocar La guitarra acústica Y en cuestión de 10 minutos Con una hoja que tenía al lado Luego saliendo de estas cosas Que se salió de golpe Hay más que en un cuarto de hora Que me salió de música y letra Con arreglos y todo O sea Lo mejor es que la canción es muy simplona Pero creo que engancha Con la gente Creo que a la gente le llega Porque es muy muy sincera La canción Dentro de De lo Siente que pueda llegar a ser Es precisamente eso O sea Que llega todo el mundo Por lo directa que es Lo sincera que es Bueno hablamos ahora con Con Nico Y bueno que me puedes contar De rompehuesos Conjero Todo es Que me puedes ¿Eh? Espera 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 Hablemos con Nico Conjero Dice A ver Espera A ver Un momento Tierra trágame Sigue Sigue A ver A ver Creo que a la gente le llega Porque es muy sincera La canción Dentro de De lo Es muy sincera Que llega todo el mundo Por lo directa Que es Lo sincera Vale Muy directa Es un tema A ver Con Nico Y bueno que me puedes Contar de Rompehuesos Conjero Ay Perdón Perdón Se me ha ido la pinza Congero Si 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 hombre Claro Pavo Arréglalo Arréglalo O sea Vaya tela Bueno Hay que decir Que igual en ese momento Bueno pues No insistía No existía internet Había visto a Saratoga Me parece que una vez En directo El día que los descubrí Con el Charlie Se fue En el Viña Rock Del año anterior O sea Los voy a interpretar En directo El Charlie Se fue Y me Me enamoré Y ya pues Me pillé El Vientos de Guerra El Tributo El Mi Ciudad Y el Y el primero El Saratoga Saratoga Que eran los hijos Que tenían hasta el momento Pero oye Telae O sea Confundir a Jero Con Nico No se parecen mucho Bueno no es que Los confundiera Bueno que estoy dando Explicaciones ahí De Que no Que si Que me confundí Que era inexperto Que que quieres Antonio Te rompe huesos Que me puedes contar Acerca de esa canción Bueno rompe huesos Es la imagen Que Que podemos tener Todos de De algo Muy desagradable O sea Ya no sé Una guerra O ya no sé Un violador O ya no sé Algo Entonces A mi Me surgió la idea De Una guerra De este grupo No sé Si fue Una guerra La última guerra Que he recogido De esta Que hay huevos Una de esas Que todos los días A una hora determinada Empezaban los bombardeos A las 10 Bombardeos Y era como Una cosa grotesca Es decir Joder Cada noche puntual Ocupa su lugar Es decir Pum A esta noche Me toca matar a la gente Entonces Es el rompe huesos Es decir El olor a la carne quemada Lo chungo Lo malo Empiezo Una hora en concreto Y se acaba Una hora en concreto Hasta ese momento Llega la frianidad Y el mal rollo De hasta tener Un horario en concreto Entonces El nombre Que rompe huesos Podría haber sido De cualquier otro Bueno Habladme ya De cuáles son Vuestros proyectos De futuro Hombre Proyectos de futuro En breve Proyectos de futuro Librarse de mí Tiene Grabamos un DVD En directo El 8 de marzo En Madrid En la sala Aqualum A la semana siguiente Nos vamos a meter al estudio Vamos a grabar Un Masi Single Van a ir dos temas De Agotaraz Que son con mano izquierda Y la puerta del cielo En inglés Y van a ir otros dos temas Que ya lo hicimos En el disco en directo Y se olvidó Que nunca han ido En disco Y lo vamos a grabar De ese EP Tenemos otra entrevista Que a ver si la encuentro En el Avellana Rock De ese mismo año No lo habían sacado todavía O sí Pero recuperaremos también Esa charla Con Saratoga Querían que Heaven's Gate La versión en inglés De Las puertas del cielo La cantara Tobias Samen De Avantasia Y Edgai Pero al final Eso no se pudo llevar a cabo Bueno Le quedan apenas Dos minutillos El asunto Tranquilos Ya se acaba el sufrimiento O sea Ya se concluye Se acabó En el estudio Es Masi Single Va a salir para abril Luego en septiembre Octubre Saldrá el DVD Y ya para marzo Dentro de un año Aproximadamente Pues saldría Un nuevo disco Nuevo disco De Saratoga Esa es la idea Pero ahora tenemos Y luego también Las actuaciones Y bueno Tocaréis Prácticamente Todos los principales Festivales Viña Rock Derrame En Lorca También quizás Sí Todo lo que acababa En Rock Ahí estamos En el Machina No porque no acabó En el Machina No toca ahí No, no acabó En Rock No, no sé De momento Eso no está confirmado Pero por demás Sí Bueno Y la última pregunta Ya ¿Qué podremos encontrar La gente Que vengamos hoy A vuestro concierto De Vilaseco El Kamasutra El Kamasutra Podrán encontrar También ni más Ni menos Son ilusiones Es la historia De Juan Castillo Vaya mierda De pregunta Aparte No, va a encontrar Pues un espectáculo Tío Un rollo Una fuerza En cuanto a repertorio Hay una espina Que tengo clavada Que a mí me ha contado Un amigo Que vio en la nid De Raze Sí Bueno, esto es una cosa Muy personal No tocasteis Charlie Me dijo No, es que claro En la nid De Raze Ah, bueno Era un repertorio Más corto Sonará hoy Bueno, no me lo digas Mejor Me alegro Porque va a sonar bien Va a sonar Va a sonar bien Es importante Mira, hagamos una Mira, hagamos una Estamos en las pruebas De sonido Ahora tenéis que incorporar Vosotros Y bueno, pues Para finalizar Pues Un saludo Para Todos los oyentes De Mi Rollo es el Rock Mi Rollo es el Rock Mi Rollo es el Rock Se llama el programa Hola, soy Gero de Saratoga Y quiero mandar un abrazo Y un saludo muy fuerte Para todos los oyentes De Mi Rollo es el Rock Un abrazo Pues Fíjate Que tiene hasta la música De fondo y corporada Muchísimas gracias A Saratoga Y bueno Hasta otra Hasta otra Hasta luego Hasta luego Que os parece el asunto Que os parece el asunto Que os parece Esta charlita Del año 2003 Madre mía Si ha llovido Con Saratoga Creo que Esta vídeo de reacción Con chicle Creo que He tardado demasiado En recuperar Este viejo material De Mi Rollo es el Rock Estamos siempre diciendo Llevamos 20 años Llevamos 20 años Y eso no se nota Nos gusta mirar hacia adelante Hacer cosas nuevas Pero no está mal Pues recordar Nuestro pasado E ir recuperando Asuntos aquí En El Rock Es Mi Rollo Este canal al cual Espera, espera Ahí, ahí, ahí Te debes suscribir Dale, pitipim Le das Te suscribes Nos das tu me gusta Dinos que te ha parecido Esta entrevista Y bueno Yo que sé Pues iremos poniendo Más cosas antiguas Aunque soy un descuidado Y yo creo que Conservo Un 10% De lo que va De 2002 Inicios de Mi Rollo es el Rock Hasta Hasta 2008 En el momento En que empezamos a grabar Las cosas en MP3 Que tampoco las conservo ¡Hala! ¡Pusha! ¡Pusha! ¡Pusha!